La sanción de Pablo, Borja, Nacho Lo que pensemos nosotros da igual Al final hay gente que decide Es lo que es Y bueno, fastidiados obviamente Pero bueno, sabemos que Nosotros tenemos que hacernos fuertes Y luchar contra Todo tipo de adversidades Sabemos de eso, ahora te vuelvo a repetir Que haciendo nuestro fútbol Y nuestra forma de trabajar Vamos a conseguir los partidos Y bueno, eso es lo que tenemos que pensar Y autocríticas ¿Asumís que tenéis parte de culpa? ¿Tenéis que cambiar un poco el chip? Bueno, todos tendremos nuestra culpa Nosotros ya te digo Mirar nuestro ombliguito El resto nos da igual Trabajar aquí durante la semana Y el sábado ganar 3 puntos contra el Reus Y se olvida todo ¿Tendrá el premio jugador del mes? Un poco que contento, satisfecho por este inicio de curso Por los goles y también por la trayectoria del equipo Sí, a nivel personal Son pequeños detalles Que son bonitos Oye Pero bueno, lo importante es lo que digo Siempre es el colectivo Yo estoy aquí para sumar Y bueno, pues otro día le tocará a otro compañero Que ya te digo que estará capacitado Para conseguirlo también Regresión Córdoba Gol Esa es la parte, digamos, buena Después vino Sí, bueno, pues la pena que no sumo tres puntos Pero bueno, no se perdió Que es lo importante Entonces bueno, el equipo es verdad que no estuvo como otras veces Pero tuvimos tres o cuatro ocasiones claras Y si cada vez que estemos mal Vamos a tener tres o cuatro ocasiones Pues cuando estemos bien Tendremos muchas más seguro ¿Y ahora el Reus? ¿Partido que tenemos que ganar? Sí, partido que tenemos que ganar El Reus es un equipo muy alegre Que juega muy bien al fútbol Y hay que respetar a todos los rivales por igual Porque ya te digo Que como no luches No compitas como el resto Te pinta la cara cualquier equipo En cualquier sitio Entonces bueno Nosotros a hacer lo nuestro A hacer nuestro fútbol Y a generar ocasiones Que es lo que te hace meter goles Por lo que comentáis Durante la semana De la sensación de que Os esperáis que el Reus No haga lo que han hecho El resto de equipos Es decir Que prácticamente se cierren atrás Y esto sea casi un defensa contraataque Sino que salga masa por vosotros Bueno Hay que estar preparado Para todo tipo de circunstancias En un partido hay mini partidos Y bueno Hay que estar preparado Para todo Y bueno Esperemos hacer un gol Lo antes posible Para estar más Más tranquilos Dentro de la dificultad Que será Que tendrá el partido Pero bueno Hay que ya te digo A adaptarse a todo Hacer un gol Y cambiar un poco La forma de administrarlo Porque en Carroba Pareció más casi un Entre comillas Un peso que una debía Bueno Si que es verdad Que si nos ponemos por delante Pues intentar hacer el segundo Esa es la mentalidad siempre Y cuando haces el segundo Hace el tercero Pero bueno Hay un rival que juega Un rival que se juega mucho también Y bueno Pues no es fácil No es fácil Y un Riazor sin reubicación Sí Bueno A disfrutar A disfrutar de ello Porque bueno Es una pasada Que yo personalmente Son mis primeros partidos aquí Y bueno Es un auténtico placer Jugar aquí ¿Le cuesta más al Deportivo Sin la pelota? Porque con el Córdoba Justo está del balón Y estáis más acostumbrados Quizá a tener la posesión A llevar el mando A ver si que es verdad A ver si que es verdad Que cuando tienes la pelota Pues el que corre Es el rival Y nosotros sabemos Que con pelota somos buenos Pero bueno Es verdad que Que hay equipos Que sin pelota Pues están acostumbrados A defender Pero bueno Ya te digo Que nosotros tenemos Que adaptarnos a con y sin pelota ¿Y Quique? ¿A seguir aumentando esa cuenta? ¿En particular? Y Quique pues bueno A seguir así o mejor Ya te digo No me cansaré De seguir trabajando Y bueno Pues que siga Que siga así Ya te digo Y mejor